Feria mensual de Cáritas San José, viernes 20 de mayo de 8.30 a 15.30 horas. A total beneficio de los inundados. Podéis acercar tu donación los miércoles, tanto de mañana como de tarde. Cáritas San José se encuentra en la calle 22 entre Favaloro y calle 15. Muchas gracias. Favaloro